Un gusarapo, también llamado gusarapa, es un animalejo en estado larvario o embrionario, que tiene forma de gusano y se cría en un medio líquido. Aunque el término es aplicable a cualquier animal o insecto que cumpla esta condición, casi siempre va referido a una de las siguientes especies. La larva del mosquito, que se cría en aguas encharcadas, y que debido a su tamaño, aspecto fino y alargado, color rojo, y al hecho de tener que subir constantemente a la superficie para respirar, resulta muy visible al ojo humano. Si se encuentran gusarapos de mosquito, conviene desecar o verter el líquido por un desagüe para evitar una posterior invasión de mosquitos en edad adulta. Estos mosquitos pueden traer enfermedades, como el dengue, fiebre, dolor de cabeza y demás. Se recomiendo rociar la superficie con cloro ya que echar cloro al estanque no funciona. Existen muchos mitos de cómo eliminarlos con cloro, pero verdaderamente no se puede eliminar con cloro ya que este mismo sobrevive mientras el agua tenga un porcentaje más alto que el cloro. Las larvas de mosquito no mueren, solo si viertes el agua. Se recomienda vertir el agua al suelo y que no sea pose o rociar el estanque toda la orilla con clorox. Cuando la larva se convierte en mosquito necesita estar pequedo a las esquinas del estanque. Esto podría matarlos en la edad adulta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!